Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buen día, jóvenes. Hoy vamos a iniciar con lo que es la composición grega. ¿Qué es la composición grega? La composición grega es formar palabras nuevas y comprender las ya existentes de las raíces gregas que pasaron al español. Así, hoy les voy a mostrar una serie de pasos para formar estas palabras. Las etimologías nos ayudan para nombrar nuestras ideas. Y precisamente, aquí en lo que es la composición grega, nosotros vamos a observar y poder utilizar esta herramienta para formar nuestras palabras. El profesor Francisco, Francisco Rivas, ideó una serie de pasos para formar palabras griegas, para nombrar nuestras ideas. Primero, debemos de tener una idea clara. En segundo, debemos de llevar la traducción literal de las palabras, de los elementos que van a formar nuestra voz. Dos, tercero, vamos a invertir los elementos del lugar. Cuarto, vamos a suprimir las dos últimas letras de cada elemento. Y quinto, unimos la palabra. Para nosotros poder formar estas palabras, nos valemos de una O punitiva y de la terminación I. Así, por ejemplo, tenemos una idea, acción, reacción, contraria. Vamos y buscamos la traducción literal y encontramos en griego que acción, reacción, tenemos la voz hermónica. Y para la voz contraria, tenemos altos, que significa otro distinto contrario. De esta forma, nosotros ya tenemos argón y alos. Invertimos, invertimos los elementos y de esta manera, alos pasa como primer elemento y alos como segundo elemento. Si yo junto estas palabras, va a decir al, 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 pero recuerden que les quitamos las dos últimas letras a cada elemento. Y así me queda al, al, y del segundo elemento me queda er. Si yo voy a unir esta palabra, tengo ad-er. Y al agregarle la terminación Ia, tengo la palabra ader. Lo que es una reacción contraria al organismo. Me explique como es. Gracias.